Vosotros vais con una tía ahí... ¡Ya te digo! ¡La tía está ahí! ¡Joder! ¿Qué es? ¡JJ, tú! No me quieren poner con vosotros ni nada ¡Ya te digo! Siempre estás ahí fuera, tío Hombre, yo quiero... No se puede cambiar Eso está mal hecho La espaleta para jugar Y que haga uno... No sé... De unir a las Criubs No sé ¿Ha pillado tu equipo? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mira! ¡Que traen los negros juntos, tío! ¡Pero qué manía! ¡Que no somos negros! ¡Tú dónde ves con los negros! ¡Así está! ¡Negro! ¡Qué rata! ¡Vamos, eh! ¡Hostia mía! ¡Tengo a la tía en bragas, tío! ¡Ahí! ¡Las bragas subidas hasta arriba! ¡Voy a Lino! ¿Dónde estáis? ¡La piscina! ¡Joder! ¡Me está llamando el polo, chaval! ¡Tócatelo! ¡No! ¡No! ¡Está cogiendo el arma! ¡No! 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 ¡No me he cargado de ninguno! ¡Que encima me han visto el tiro! ¡Tío! ¡Tú! ¡Cómo te mata con la escopeta de un tiro, tío! ¡Que no puede ser! ¡O sea! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Uy! Si me condensó un poco mal es porque aquí estáis lukeando, o sea... ¡Sí! ¡Aquí también está lloviendo, tío! ¡Truenos y centellos! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Pero, joder! ¡Es que no puede ser! ¡Si te he disparado! ¡El tiro nuevo ha matado! ¡Pero cómo! ¡Este tío es invencible! ¡Este tío es invencible! ¡Tengo que haber estado aquí! ¡Joder, chaval! Voy a ir a modo silencioso, tío. ¡Ah! ¡Si! 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 Noooo, iba a coger la puta arma... ... ... ... ... ye que hacer para mis compañeros... Yo disparo mis compañeros... ¡Ahi, feo! ¡No! ¡Detrás, Sergio! ¡Vale! Hostias, es que había tres, tío. ¿Cómo que llevo tres, tío? Si llevo más. ¡Cabrones! ¡No! ¡No! Bueno, no, tío, por detrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, vale, que estabas ahí. Sí, sí, yo estoy... Es que no sabía que había una escalera ahí. Yo estoy acechando a todos. Como esto es, porque ya va un win. Mi equipo, no sé quién está cargando. No sé quién está cargando. ¡Dude! Es que yo con la escopeta no mato a la primera, tío. Y otros matan a la primera con la escopeta, tío. Sí, voy derogado otra vez. No, no. ¡Va una puta bala, chaval, ese tío! Está yo. Sé que está aquí. Me queda un tiro y me matáis, eh. Uy, yo no. Por favor. ¿Quién me está disparando, tío? Estabas detrás de los arbustos, tío. 23-13. Ya te digo. Yo creo que está ya más equilibrado. No te aguanta. ¿Qué? No me has dado detrás de un muro, tío. Joder, esto ya es un Kotla Kot2, ¿sabes? Esto es una broma, tío. ¿Qué estoy cogiendo, billete? No. Me disparan, me disparan. Ay, joder. Al carro que se cae, yo le hago callar, tío. Cala, cala, cala. Esto no te podía matar, tío. Bye, bye. Toma. Ah, que me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Oh, chaval. Que hay que metar algo, chavales. Que hay que metar algo. Que hay que metar algo. Con una escopeta. Y un tiro. No. Pero que es esto, perdedor. Perdedor. Ejercitivo fallido. Tenía antes de los tres mejores. Ejercitivo completado. Esta vez se me ha dado fatal esta partida. Hostia, yo... El final de la partida. Buah, chaval. El último de la partida. ¿Dónde salen los jugadores? Ahí. Oh. 11 bajas, tío. Tío, se superaba todo. 25, chaval. Proporcionario, 40. Tío. Se superaba todo, chaval. 11, 9, tío. Sí. A lo último en mí se te va a matar, tío. A ver. Y cambiar de equipo. Es que es poder. Ya te digo. A ver. Echamos una carga de motos. Por el monte. No, 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 no. O sea, ya sé a qué vamos a echar, tío. A policías y ladrones, tío. O sea, ya esta hablando, haigado todo a lo largo Abuelavar. Abuelavar.